Mi relación con Robuchón empieza en el año 92, que lo trae Rafael García Santos, ya que él había ido a la victoria, y viene el Bulli y me dice que vendrá, pero le tiene que coger un tren, y que en una hora tiene que comer. Una vez que vamos a tener aquí al mejor cocinador del mundo, y que lástima tal. Y le empezamos a pasar un menú, y cuando le llega el tutor con un caviar, dice, oye, que el tren espera, nos quedamos y traenos todo lo que quieras, porque la verdad es que es excitante lo que nos estás trayendo. Y así empieza la relación. Bueno, empecé en marcha, tal, año 94, empezamos ya la época radical del Bulli, y él empieza a venir más. Tenemos una relación, y él decide retirarse en el año 96. Y cuando empiezan a preguntarle toda la pancha de prensa que tiene cientos, miles seguramente de entrevistas, se retira, tal, cuál es su sucesor, cuál va a ser su sucesor, y él nos señala a nosotros. Esto es una revolución que 20 años después aún no somos conscientes. Tenemos que contar que durante 400 años, 400 años, en el mundo occidental, Francia había marcado todo, todo lo que era a nivel gastronomía, a nivel de creación. Que uno francés, olvídate que fuera yo o fuera quien fuera, pero fuera, ¿no? El lugar donde decían que iba a pasar esta influencia, este nuevo movimiento, eso es un caso. Y además, nada patriótico en un país patriótico como Francia. Firmareno, que un coderón francés dice que lo próximo que va a haber es fuera de Francia. Los ministros, todo el mundo, de la gastronomía... Hay un lío increíble. Si esto fuera pasado ahora, con las redes sociales e internet, es inimaginable lo que fuera pasado. Y la verdad es que para él fue durísimo. Él fue durísimo, porque él no esperaba esta reacción y aquello quedó un poquito separado del mundillo gastronomía. Y esto creo que se lo tenemos que agradecer, porque el rico que tomó y que apostó por la cocina española fue brutal. Después él vuelve, ya, y en el año 98 viene al Bulle otra vez. Recuerde que los tres días en Calamonlloy le hacemos un menú dedicado a él, viene, estamos con nosotros, y desde siempre yo tenía una buena relación. Y cuando él ya vuelve, ¿no? A lo que sería la alta cocina, en cierto modo, se normaliza la relación de Jovel con Francia y hasta hoy. Yo creo que es uno de los cocineros más importantes de los últimos cuarenta años. Un cocinero que tiene unas carreterías muy especiales, por lo que podríamos llamar que dentro del movimiento de la novelcísima tiene el estilo, yo siempre lo he llamado un poquito perfeccionismo, ¿no? Y que es una referencia para todos, ¿no? Para mí, tal vez tiene sentido que 20 años después, pues en este lugar se le haga un homenaje, porque yo no sé si fuera así igual todo lo que pasó en la cocina española si él no fuera apoyado. Sí, fuera pasado, pero tenernos al lado a Joven Revolution fue increíble.